No tengo nada para placar a este hombre No, tío, ¿en serio? Sí Tampoco Ah, sí que tengo, sí que tengo Ay, no, no he comprado las granadas Necesito las granadas, comprarlas Las necesito Vale Pues a ver si podemos hacer la gran huida escapada Pinche Plus Porque si no, no sé Necesitamos utilizar todo nuestro ingenio Vale, 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 vale Vale, que os den Creo que está bien ¿Quién hay aquí? A ver Vale, gente, gente, gente Pero gente dentro de las jaulas, ¿no? No, tú no Vale Vale Oye, tampoco Bien, 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 bien Y esto está mucho más relajado Bueno Mucho ¿Podemos ser amigos? Amigos Hostia, tío Pero si es que es más grande que un oso ¿Dónde va? ¿Dónde va? No mames, güey Papá Oh Voy a morir Vale, esto tiene una fácil explicación No la tiene, Vig No la tiene La única explicación es la muerte No Los he visto más Fuertudos Vámonos Vámonos Te jodan Vámonos Por favor, Ashley No juegues con mis sentimientos Hostia, tío Esto está para tocarme A mí los cojones A nivel grande Hostia Bueno, está muerto Está muerto Bueno, está muerto Está muerto Está muerto ¿Quién hay aquí? No sé Tío, ¿en serio? Oh, no Ellos lo quisieron así Vale, vale, vale ¿Dónde? Bueno, está bien, está bien Oye Estamos bien, ¿no? Y me han dado munición de esto Una, pero munición ¿Puedo hacer así? Vale Es que así tengo esto más cerca Joder Vale Vamos para allá Tú no te puedo recargar Tú sí No, tú tampoco Tú te quedas aquí conmigo Vale ¿Quién hay por aquí? Está ese Que aparentemente es inocente No 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 es tan jodido, ¿eh? Simplemente hay que Tener buen ojo Y ya está ¿Y si le quitamos La vira, quizás? Estaría bien Remove Oh, mierda Este tiene cabeza Vale Por aquí Eh, eh, eh Y tú No me toques los huevos Vale Y tú, por ejemplo Vale Y esta gente Que hemos matado A traer a alguien más En ese dinero Por supuesto No, Ashley Está empujando ¿Y aquí hay alguien más? Sí, por supuesto Papá Papá, te quiero Te quiero No No Unexpected Unexpected Hostia, que te voy a dar No sé qué está pasando No sé qué está pasando Oye Yo sin TMP ya Va a vender la TMP Pero porque ya no me queda Vale Que haces las cosas corriendo Las haces a lo loco Pues te pasa esto Bueno Te curo Y eso Ya me queda menos Cada vez me queda menos vida Lo asumo Y ahora lo que voy a hacer Es un poquito de Me, me, me No sé qué hay aquí dentro Pero voy a usar esto Piggyback Los mejores piggybacks En Canal Plus Bigger Saturday No está en México Ni en Argentina ¿Quién hay dentro? Tío, te estoy viendo Eres un cerdo inmundo Porky Marranillo No, me va a pegar Ey, ey, ey No sé Me asuda ¿Qué tenemos por aquí? Por supuesto Lo que faltaba Faltaba Queda uno, creo Que está donde la lava Vale Queda Debe haber algo bueno Dentro de este cofre Ja, ja, ja Ah, ya sé ¿Dónde está? Papi, papi, papi ¿Dónde está la llave? No sabemos Toda esta mierda Vale, vámonos Por supuesto ¿Veis a pensar Que Luis Weber Los iba a dar algo gratis? ¡Una polla! ¡Qué buena olla! ¡Que te fullen! Tío Me estoy quedando Sin nada de munición Por supuesto Queda Un arma Que está ahí En ese cofrecito Tan mono Pero hay que matar A un señor ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Dios santo Esto es un festival De pollas Papá Papá He dicho He fallado tres Y me ha dado ya ganas De suicidarme Así me gusta No sé quién aparece Pero así me gusta ¿Hay muchos? Tío El puto lobo De siempre ¡Ay, vi! No me metas Las fuñigas Para adentro ¡Qué coño, lobo! ¡Bah! ¡Bah! ¿Sigue estando El buhonero? ¡No! ¡No! Está el buhonero ¡No! Me jodieron Vale Esta zona Tiene muchos enemiguitos Pero el que nos importa Que no tengo ni broken Por cierto Es impresionante Que no tengo ni broken Tío El que nos importa Se llama Mega Warries 3000 Tiene los mejores Warries en lugar Este Mega Warries 3000 Es capaz de motocerrearte La puta cabeza En 3,2 milésimas de segundo Y se llama ¡Billy! ¿Por qué se llama Billy? Si es grande y fuerte Y... Tiene pelo en el pecho ¿Qué es esto? ¿Por qué se llama Billy? Este hay dos formas De matarlo ¿Billy? Ven ¡Billy! Los mejores Tires Solo Billy podría follarse A tu madre y a tu padre A la vez ¡Billy! 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 Tú Tienes nombre de Billy ¡Vámonos! Billy podría tener un hijo Solo pensándolo ¡Billy! Vale Este tiene mucha vida Mucha vida Y yo no sé Realmente Como coño De mierda De cojones Lo voy a matar No, 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 no Por lo pronto TMP a saco ¿Veis? Este que tenemos aquí Es un tonto a las 3 Esto no será Bueno ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Joder! ¡Venir! 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 ¡Tío! ¡Tío! ¿Por qué me jodís la puta vida? Pregunto ¡Mierda! 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 Esta para ti No sé cómo vamos aquí de vainas Tiene mucha vida y nosotros no tenemos suficientes armas Buah, tío, esto va a ser un desastre ¡Oh! ¿Esto qué es? Nada, esto es un mueble de mierda ¡Ay, se murió! ¡Ay, que se ha muerto! ¡Ay, que se ha muerto! ¡Guardamos! Espera, ¿Guardamos? No, sí, guardamos, guardamos Por supuesto que guardamos Con este nos hemos dejado todo lo que teníamos, tío Estamos en la puta mierda Pero no en la mierda No en la puta mierda Hay muchos Unos cuantos hay Y lobos también He guardado ya, eh Por tu carajo Lo que pase Ya he guardado Para el lobo mierda No tengo granada para vosotros Y tengo un guardador por ahí ¡Hostia! ¿Qué es esto? Va Porquería nada más Voy a cargar y ya está Bueno Está muerto Que es lo importante Y tenemos Esa llave gorda va a ser de mucho tilga Pero, tío La de una flecha, eh ¡Hostia! Qué buena esquivada, ¿no? Que supongo que esto estará rellenadito otra vez Porque este mod es así de hijo de puta Me equivoco Ah, me equivoco Yeah Strange Vale, aquí Abres la puta caja Y te dice Hay otro secreto Que tienes que no sé qué Y tú dices Me cago en tus muertos hoy O mañana Y creo que simplemente hay que Volver a O sea, salir Y volver a entrar Creo Parece ¡Ah! No puede ser Es la Chicago Typewriter No cabe Pues sí, amigos La Chicago La misma En persona Bueno O en arma, mejor dicho ¿Qué tenemos de la Chicago, güey? Está bien Bien perrona Pero Hay un problema Que se llama espacio Así que Vamos a Estoy en la mierda, eh Tengo muchas armas Puede ser Creo que me venía arriba Con un tema de armas Ahora sí Vale ¿Cuánta potencia tenía? Diez, ¿no? ¡Hala! Ya le han quitado potencia Bueno Después de esto Hay varias opciones Hay bastantes enemigillos Por ahí rondando Por estas zonas Entonces No sé qué voy a hacer En principio Ya nos podemos ir A la zona de la lava Pero no sé Si voy a farmear Farmear Con todos los enemigos Que haya por aquí No lo sé, ¿vale? ¿Qué es farmear? Pues los matas a uno Y salen 50 Y pues intentas conseguir Sus armas Sus mierdas, etc Entonces ¿Voy a hacer eso? No lo sé Voy a pensarlo porque Si lo hago será fuera de cámara Porque no es necesario Para avanzar ¿Vale? Así que Pues estaría bien Tener más cosas Pero no es Absolutamente necesario Guarda aquí Voy a dejar ahí La partida ¿Vale? Aquí me pega No sé qué hago No sé qué estoy La verdad que no sé Qué estoy haciendo Por no tener No tengo ni de pistola ¿Ves? ¡Hostia! No sé por qué Digo, digo Ese por qué No dispara el cerdo Vale Pues Esta es opción Nos vamos Perfecto Nos vamos Perfecto Nos vamos Perfecto Adly nos vamos Eres una puta ama Ahora Socorro Pues eso Voy a dejar dos guardados Preparados Este Este Supongo que El buhonero Venderá algo A ver Ah no Todavía no vendes Nada Hijo de puta Bueno Granadas Eso Bueno Pues creo que voy a hacer Farmeo coreano ¿Vale? Farmeo coreano Consiste en ir matando Enemiguitos por aquí Entonces Voy a hacer Todas las zonas Que he visitado Antes El jardín Los vestíbulos Ese que hay por allí Y esas cosas ¿Vale? Pero eso lo haré Seguramente Fuera de cámara Y aquí no había un saddle Ah vale Que es esto Esto solo lo estoy haciendo Por hacer Tampoco No tengo ni No tengo nada Estoy mirando por matar Ah esto Una llave Si me dejan pasar Vale Vale ¿Cuál de ellas es? ¿Esta? Esta Vale Si yo no hiciera Farmeo coreano Acabaría aquí ¿Vale? Pero voy a hacer Farmeo Porque quiero conseguir Quiero conseguir Más cositas Quiero conseguir Más munición Espero Hay muchos enemigos Espero poder hacerlo Lo que no voy a hacer Lo que no voy a hacer Es grabarlo Porque si me pongo A grabarlo Son Fácil Tres partes más Y hemos dicho De hacer esto Subirlo antes De que acabe 2021 Así que nada Amigos Ya veré que hago Muy buenas Machos ¿Cómo estáis? Bueno Me puse Ayer ¿Cómo es la vaina? Por aquí Me puse Entre comillas Farmear No es que Consiguiera Muchísima munición Pero bueno Maté a los que Estaban por aquí A los del jardín No había tanto Bueno del jardín No lo maté A todos A la mitad Diría yo No sé Y más o menos Pues bueno Conseguí alguna cosilla más Voy a pillarme Granadas Eso sí Voy a pillarme Granaditas Granaditas Tengo muchas armas Eso sí Tengo muchas armas